Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otro día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo con todos mis perfumes de la casa de Esencia. Si eres nuevo, no te invito a que te suscribas a mi canal, está bajo el botoncito, la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Que me ayudas un montón si me das un like, si me comentas, si no te apetece ponerme nada larguito, me pones un corazoncito, soy súper feliz. Sígueme en Instagram que estoy mucho más activa también en TikTok. Y para todos y todas, besazos. Bueno, ya en mi voz lo notaréis que está un poco tomada. El Día de Reyes, pues decidió entrar en mi cuerpo un virus maligno. Pero bueno, yo que soy fuerte estoy aquí luchando para expulsarlo prontito. Nada, es muy rapidito la introducción. Y nada, solamente comentaros que Esencia, yo creo que fue la primera casa que confió en mí, que me mandó perfumes. Les tengo un cariño especial, tengo muchísimos perfumes de Esencia, muchísimos. Os voy a enseñar muchos de los que tengo, otros los he gastado. Algunos pues que no me han interesado tantos, pues también los ha gastado mi padre. O los he gastado yo, os lo he ido enseñando en productos acabados. Y bueno, os dejo aquí pues un poquito todo lo que tengo yo y recomendándoos pues lo que más pruebo, lo que más me gusta. Esencia y todas esas cositas. Esencia tiene una calidad muy rica. Tiene formatos, muchos formatos porque tiene desde set de 15 mililitros. Que por cierto, se me ha olvidado enseñar los de 15 mililitros. Ahora mismo los voy a grabar en el momento que acabe con esto porque así ya he editado el vídeo entero. Que me ha venido a la mente que es verdad. Que tenía también un set de 15 mililitros. Tienen formatos de 30 que es lo que más tengo. Que para probar está genial. Luego tienen de 50 que creo que tengo uno. Porque dos ya, creo que mi padre se llevó alguno y tal. Y otro a lo mejor lo he gastado. Y luego tengo unos poquitos a 20 mililitros. Que hay algunos que los he gastado. Como por ejemplo de 10 mililitros. Gasté el que tenía notas similares a Yusy Couture. Viva la Yusy. Que estaba súper bien hecho. Es que ese perfume no merece la pena comprar el de la original. Para nada. Y bueno, pues eso. Que espero que os guste el vídeo. Para que veáis todo lo que tengo. Como me voy ordenando los armarios. Pues así de paso ya hacemos una actualización de toda mi colección. Pues empezamos con el 432. Que este es Lira. Que me encanta. Y lo voy a dejar. Me lo dejaré con los de la señora Borde. Lo voy a dejar separado porque es que me encanta. Es de los últimos que me mando Esencia. El 797. Que comparte notas con Rose Malachite. Luego los coloco mejor. El 893. Que comparte notas con Ristretto Café. El 858. Comparte notas con Eleven Hour de Bairedo. El 404. Que comparte notas con Lira. Ay, perdón. Con Oriana. De Parfums de Marley. El 320. Que comparte notas con Woman in Gold. Que es el segundo bote que gasto de esta casa. Que me encanta. El 880. Que comparte notas con Fleur del Dessert de Louis Vuitton. 896. Comparte notas con The Lovers Tale. Que este, buah. Te lo voy a dejar separado porque es que no me gusta nada. A lo mejor os hago un sorteo porque es que con este no puedo. El 421. Que comparte notas con Scandal Gold. Que me gustó bastante. Que comparte notas con Gloria de Cacharel. El 386. Que comparte notas con Lavandes Trianon. Y el 882. Que comparte notas con París Edimburgo de Chanel. El 399. Que comparte notas con Tursard y Dona. La verdad que no lo he probado mucho. Los que he probado más os lo voy diciendo. Pero ese no lo he usado tanto. Este lo tengo desde un monte de tiempo. No ponen aquí, no ponían antes los números. El 272. Comparte notas con Orange Blossom de Jomalón. Que ya sabéis, tengo un vídeo de todos mis perfumes con aromas de Jomalón. Entre ellos salen muchos de la casa de esencia que me encantan. El 862. Comparte notas con Soleil Brulant. Que bueno. Este está muy bien. Está muy rico. Es que los guardo todos en caja. Os voy a enseñar cómo son los botecitos. Los botecitos de 30 ml que están súper bien. Para poder probar muchísimos más. Que eso vienen así. El 631. Que comparte notas con Reflexión Mandeamo Ash. Estos venían así. Sin cajita. El 185. Que comparte notas con Italica de Serhoff. Que me encanta. A mí ya también lo llevo bastante usadito. El 033 que comparte notas con Cassiopeia de Tiziana Terenzi. También está muy rico. El 318. Que esto comparte notas con Good Girl Gone Bad de Kilian. Que esto no lo tengo muy usadito. Porque este no es que me guste tanto. Y además también lo tengo en otra casa de equivalencias. Tengo que darle más uso. Porque este no es de mis favoritos de aromas. Que son similares a Kilian. Me da mucho la nota de melocotón. Y me chirría bastante. Es un súper recomendado de la casa de esencia. Que es el 125. Y con este no hace falta ni comprarte el original de verdad. Comparte notas con Jungle Elephant. Y es una pasada. Es una bomba para mí. Este es de los mejores hechos de las casas de equivalencias. El 125 de la casa de esencia. Que comparte notas con Jungle Elephant. Con dos fleas tiene suficiente. Lo llevo así. Es que hace mucho que tampoco le tanto uso a este aroma. Pero bueno. Me lo voy a dejar. Porque es un aroma que es bastante complicado. Esto no se puede comprar como a ciegas. Hay que probarlo. Porque es un aroma muy complicado. Que te puede avasallar muchísimo. Y nada. Con un fleas para probarlo suficiente. El 437. Que comparte notas con Dancing Blossom de Luz Vuitton. A mí Luz Vuitton no es de mis casas. Que más me gusten. La verdad que no. He probado ya muchos. Y no. Espera. Os voy a enseñar a ver cómo lo llevo. Es que. Si es que lo he probado este. Es que no. Lo que vea. Que a lo mejor no uso tanto. Os haré un sorteo. Porque bueno. Este no. Tengo también otra casa de equivalencias. Que no sé por qué lo cogí. Y es que no me llaman mucho los de Luz Vuitton. Y bueno. Este es un. Bueno. Este no hace falta. Ni que mire cuál es. Es el 323. Y este es una pasada. Es el mejorcito también que tiene. Tiene esencia. Que comparte notas con Annie de Nishane. Que de hecho creo que. Si no me equivoco. Lo gasté. Pues debía tener dos botes de este. Porque yo. A mí me suena. Que lo gasté en el pueblo. Lo dejé totalmente. Agotadito. Con lo cual. Este creo que sea el segundo bote que gasto. De esencia. Que tenéis. Con 30 mililitros para probaros. Que es una pasada. Este perfume. Es de mis favoritos. Seguimos con el 413. Que comparten notas con Ross de Amalfi. De Tom Ford. Tampoco le he dado mucho uso. Tengo que probarlo más. El 802. Que comparten notas con Oath. Of Greatness. De Initio. Son una pasada. Estos aromas huelen muy bien. Un descatalogado. Que viene genial probarlo en estas casas. Este es el número 062. Y comparten notas con Love de Chloe. Que es maravilloso. Seguimos. Tengo aquí hasta las notas. Este es el 268. Que me encanta. Este es una pasada. De la casa de esencia. Este también con dos fleas que te pongas. Es que tienes para todo el día. Comparten notas con Blossom. Love de Amoash. Que me puse aquí todas las notitas que tenía. Este es maravilloso. Que también lo dejo separado para usarlo más. El 377. Fenomenal. Yo creo que ninguna casa lo tiene. Creo. Porque creo que tienen el EDT. Pero no sé si tienen el EDP. Este comparten notas con Barberiger. Pero el EDP. Y esto es una pasada. Huele igual. Otro maravillosísimo de la casa de esencia. Es el 319. Que comparten notas con Love Don't Be Shai de Killian. Este es una pasada. Que también lo dejo separado para usarlo más. Ahora en invierno. El 379. Comparten notas con mi Mosaic Arda Momo. de John Malone. Que lo compré creo que este verano. Y fenomenal. Este que es el 106. No son de mis favoritos. Los Gucci's Flora. En ninguno de sus flankers. Y bueno. Este a lo mejor lo dejo separado. Para ver qué hago con él. Porque no quiero tampoco tenerlo muerto de la risa. El 322. Es otra maravilla de la casa de esencia. Maravilloso. Este es el Outbooket. Que también lo tengo en grande. Que luego os enseño los que tengo en tamaño grande. Se lo tengo en pequeño y en grande. Y este. Es una pasada. Maravilloso. Os lo recomiendo mil por mil. El 322. Otro maravilloso es el 189. Que comparten notas con Cinema de Yves Saint Laurent. Es que este es una pasada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno. Otro maravillosísimo. Que este es el 309. Comparten notas con Delina. Y este es un recomendado. También vamos. Exagerado. El 422. Es con Rock and Rose de Valentino. Está muy bien. Ese perfume lo probé un poquito. Pero huele muy rico. Ese es el 295. Este me encanta. Es que os digo que tengo un vídeo. Yo creo que con mis aromas de Yomalón. Y están muchos de esencia. Que me encantan. Comparten notas con Edelflauer de Yomalón. Es que a mí me gustan mucho estos olores así suavines. Y minimalistas. De lo mejorcito. Que también he gastado varios botes de la casa. Es que este no hace falta ni tampoco ni que mire el nombre. Este comparten notas con Rosés Vanille. No creo que es este. No es que no hace falta ni que ponga el nombre. Porque es que ya me lo sé de memoria. Este he gastado yo creo que tres botes. Del 265. De la casa de esencia. Para mí. Es el que mejor hecho está. Con Rosgurman de Zara. Son los dos mejores. Maravillosísimo. Que me encanta. Es el 296. Comparten notas con Tuxido. Me encanta. Esto es un perfumazo maravilloso. Otro que ni fun ni fa en aroma. 397. Que comparten notas con Versace, Dylan, Turquoise. Y que me ha llegado también de otra casa otra vez. Luego otro que tenía que también lo regalé. Lo tenía de varias casas. Uno lo regalé. Y es que no me dicen nada. Seguimos con el 402. Que este comparten notas con Ilusione. Con Ilusione de Bottega Veneta. Seguimos con el 321. Que también es maravillosísimo. Comparten notas con Arvapura. Que es un aroma que me encantó. Y lo he aborrecido un poco. La verdad que sí. De tanto que se lleva ahora mismo. El 863. Este es otro melocotón. Que me chirría un poco. Que comparten notas con Bitter Peach. De Tom Ford. Y... Mira. El de otra casa aquí. Valencia se me cayó al suelo. Y de inventador me encantaba. Otobolira. Tengo. 472. Que maravilla. Me lo voy a dejar separado. Porque me suena que lo pedí. Y sabía que lo tenía. Lo que pasa es que no lo encontraba por ninguna parte. Lo voy a dejar separado porque me encanta. El 858. Que comparte notas con... Con Eleven. Aguard de Bairedo. Que me suena que ya también lo tenía. Qué raro. Es que no sé ni lo que tengo. 354. Que comparte notas con Dior Trafalgar. Hay algunos que me cuesta... Tengo que probar más, eh. El 406. Maravilloso también de esta casa. Esto lo voy a dejar también porque... Mira que le deí tute el año pasado de aromas que me encantaron. Que me volaron la cabeza. Que es el pelo de Vanilla. Y ahora los tengo abandonadicos. Con lo que me gusta a mí ese perfume. El 868. Que comparte notas con Magenta Tanzanite. Que me encanta. Es otro luzón buenísimo. 396. Este a ver cuál es. Las notas con The Cometed Duchess Rose. De Penjaligons. Que yo tengo el original. Y os digo que está súper bien hecho. Este aroma. Que os lo digo. Que los de Penjaligons no merecen la pena comprarse el original. Que es muy caro para lo que rinde. 463. Que es acento de Serhoff. Las notas con acento de Serhoff. Que también es muy estilo de herba pura. Se han clonado ellos mismos. A mí me resultan muy parecidos. El 880. Que comparte notas con Frior del Dessert de Louis Vuitton. Ya os digo que a mí Louis Vuitton ni funifa. El 434. Se comparte notas con Hazibat de Nishane. Estoy descubriendo que algunos que no me acordaba ni que los tenía. Otro que tiene notas similares. El 231. A Yomalón. Wild Blue Bell. Este es una pasada. Me encanta también. Bueno. Es que todos los de Yomalón me encantan. Y espera que es que por aquí me he dejado los que por ahí separados. Eso ya los he enseñado. El 401 comparte notas con Franjipani. También de notas similares a Yomalón. El 902 comparte notas con más terapia de Initio. Muy rico. Y el 430 en este. Que comparte notas con Eden Rock de Dio. He dicho en la introducción del vídeo o en el final. Que he gastado muchísimo. Por supuesto. Y de hecho el último que tengo gastado. Que os lo enseñaré en productos acabados. O que tiene notas similares a Black Phantom. Que me encanta. El 303. Que este sí que me gusta de Louis Vuitton. El Atraper Reefs de Louis Vuitton. Este me gusta mucho. Y otro que hay de Louis Vuitton también me gusta. Este. El Apolli de Louis Vuitton. Que es el número 302. También me gustan mucho esos dos. Se salvan bastante de Louis Vuitton. Que me gustan. Y de pequeños los de 788. Que comparte notas con Intense Café. Que también está riquísimo. 50 mililitros. Los formatos de 50. Tengo el 853. Y comparte notas con Alexandria de 2 de Serhoff. Y es muy grande. El 174. Y comparte notas con Womanity. Que está súper rico. Es como la versión no reformulada. Que me encanta. El 187. Que comparte notas con Donna. De Valentino. No sé por qué me lo compré en grande. Esto es de cuando empecé yo el canal. Esto los compré yo. Este el 117. Que me pregunta mucha gente. Luego en el vídeo ese que hice de Lidl. Que hay un clon horrible. Son clones horribles para mí. En mi percepción. Y me pregunto. Un clon bueno de Uo Boss Scen. Que es riquísimo. Esto es un... A mí me huele como a naranja. Pero una naranja dulce. Me encanta. Y es el 117 de la casa de esencia. Que está riquísimo. Es el 183. Que este creo que es el... Creo que es el Baccarat Rouge Stride. Voy a mirarlo porque creo que es el... Me lo he olido. Y es el Baccarat Rouge Stride. Que está súper bien. Me lo mandaron. Porque me gustó mucho. No sé. Me lo gasté en pequeño. Que lo tengo muy grande en pequeño. Que también me lo mandaron. De lo que me gustó el pequeñito. El 322. Comparte notas con Oud Buket. Que tampoco hace falta que le ponga el nombre. Porque... Porque bueno. Es que me encanta. Aquí me ha salido el 405. Que comparte notas con Más Noir. Muy suavín. Muy suavín. Muy suavín. Y el 390. Que comparte notas con Grace de Narciso Rodríguez. Que está... Es muy bonito. Son muy... Muy suavitos. Y muy elegantes. Bueno, ya que estoy así. Os los voy a enseñar. Por ejemplo, este set de aquí. Que tiene por ahí guardado. Menos uno que no tengo. Porque creo que lo saqué. Porque... Que era... Os diré... Que era que me parece la marca de Montal. No me acuerdo ahora mismo. Cuál era. Pero no me gustaba. Ahora mismo no me acuerdo cuál era. Pero bueno. Vienen unos sets así. Falta aquí uno. Que no sé por dónde lo tendré. Ya os digo que si me parece que... No sé si lo di directamente. Es que no quiero ni oleroslo a nadie. Porque no me gustaba el aroma. Me olía mucho a un almizcle muy animálico. Si me acuerdo, lo pongo por aquí. Vale. Que es que no me acuerdo. Bueno. Aquí tenemos el 363. Está genial esto. Para probar. Que comparte notas con Contre Mois. Tenemos aquí el 387. Que comparte notas con Café Rose de Tom Ford. Que no sabía que lo tenía. Es que... No sé ni lo que tengo. De hecho fui a probarlo. El original a un... A... A perfumerías Julia. Lo tienen. Y digo, pues... Es un... Una rosa... A ver. No es un perfume que te resulte desconocido. ¿Vale? Es una rosa... Con... Animálica. Pero está rico. Es muy sexy. El 379. Comparte notas con Narcotic Venus de Nasomato. Y el de 836. Que comparte notas con Feb Delicius. Esto es un set de... De 5x15. Que los venden en la web. Esos serán de nicho. Y esos serán de diseñador. 5x15. Hablo que tengo por aquí. Ahora los tengo todos. Para el bolso. Viene muy bien. Que tengo 358. Comparte notas con Le Couture de Lissab. Que este huele súper bien. Es que no sé lo que tengo de verdad. Me los voy a ir sacando para el bolso. Qué barbaridad. El 361. Que comparte notas con Lady Vengance. El 360. Que comparte notas con Absolutely Irresistible de Givenchy. No tiene nada que ver con los otros irresistibles. Es frutal. Este es más frutal. A mí mi favorito es el Verirresistible. Mira el 3,3,3. Yo que soy... Casi voy a hacer 33,3 en Instagram. Tengo ahora 33,2 a día de hoy. En Instagram. Que no sé si mañana, que sea cuando suba el vídeo. Tenga ya 33,3 en Instagram. Pues este comparte notas con This Is As. Maravilloso. No sabía que lo tenía yo de... Ah, qué rico. Pues huele igual, eh. Me encanta. Es que es un perfume súper rico para este tiempo. Ese sándalo. Buenísimo. Va ya vainillado. Y el 386 comparte notas con Lavandes Trianon. También lo tengo así. Un set de 5 por 15 mililitros. Y luego en otra ocasión me enviaron esto. Que era en plan de muestrecitas. Que también los venden. Y vienen aquí seis. Y me vino el 383. Que comparto notas con White Jasmine. White Jasmine de Jomalón. Creo que es el 350. Que comparto notas con Rose of Nomansland de Bairedo. Que me encanta. Que por cierto, yo he probado este de esta casa. Creo que no. Ah, pues huele a Rose of Nomansland. No, lo tenía en otra casa. Que creo que lo he gastado. Tengo uno que se parece mucho de Zara. Que me parece que ya no lo venden. Que está descatalogado. Ay, eso es una de mis rosas favoritas. El 350. Bueno, saberlo. Pues tengo que pedir el más grande. Porque, vamos. 816. Que comparte notas con H&Bob. Ahora mismo no sé ni cuáles, eh. Pues huele muy bien. Me sale más de a masculino, pero muy rico. Es unisex. El 833. Que comparten notas con Privé Oath Royal. De Armani Privé. 833. El 835. Que comparten notas con Vals de África de Bairedo. Y el 382. Y el 382. Que comparten notas con Shakura. Que estos son, yo creo que son Dicans de 5 mililitros. Si no me equivoco. Yo que preparo a veces Dicans. Creo que son de 5 mililitros. 6. Ah, no. Pues son 6 por 2 mililitros. Bueno, pues es que el Dican creo que es de 3 mililitros. Con lo cual aquí viene más de 2 mililitros, eh. Yo lo digo yo. Que aquí viene más de 2 mililitros. Segurísimo. Pero pones 6 por 2 mililitros. Pero yo os digo que ahí hay 3 mililitros. Por lo menos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Contadme en los comentarios cuántos perfumes tenéis vosotros de la casa de esencia. Si os gusta, cuál es vuestro favorito. Por si no he probado alguno. Y nos vemos en el siguiente. Muchos besazos.